El 70 aniversario de Tequila Tapatío Adentro Adentro tiene, por supuesto, unos habanos Tiene 5 habanos de tamaño Churchill Que me hicieron a mi por la fábrica de H.U.M.A.N. Hace como 4 años Pero eso no es la atracción especial de esta caja humidor La atracción especial, obviamente, es un producto de Tequila Tapatío Que tiene disentado para gozar con esto Entonces, queremos... Ahora en inglés Ah, el cigarro grande es un tequila extra viejo de 5 años y medio En madera francesa Ahorita la señorita Gabriela lo va a enseñar Es una obra de arte Para todos los que fuman Increíble Gracias por ver el video 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 Vamos a comenzar Por favor, ¡pueses! Los soldados, ¡también al dislike! ¡Puesen! ¡Puesen! Doscientos, ¡est terminó el dólar del dólar del tequila! ¡Atré! ¡Puesen! ¡Puesen!